...legal con la doctora Rosario Sacieta y esa abogada que está con un libro maravilloso que lo pueden encontrar en todas las librerías, en la Feria del Libro. Ay sí, muy emocionada, mi primer libro después de cuarenta y pico años de abogada. Entonces aquí están todos... Le hemos visto con Lupita Ferrer también. Ay sí, con Lupita, sí. Hemos estado aquí en Panamericana, en el noticiero. Qué bonito. Ella se quedó encantada con las coanimadoras. Y así que creo que es importante que conozcamos los derechos. Exacto, es importante. Porque todo el mundo, ay me han dicho, ay me han dicho y al final no tienes una guía clara. Porque nosotros hablamos complicado. Ahora, en casa muchas mamás, muchas señoras estarán preguntándose, doctora, yo convivo con mi pareja, no tengo un matrimonio civil, no tengo un matrimonio religioso, pero tenemos una convivencia. En algún momento, por A o B, nos peleamos, discutimos, decidimos ya no más continuar con esto. Lo podemos demandar también. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si en esa convivencia compraron televisor o cocina, refrigerador, horno, microondas, terreno, casa de playa, no sé? Sí, correcto. Para ser conviviente tú tienes que tener dos años de estar viviendo juntos y no tienes que tener ningún impedimento matrimonial. Es decir, no puedes ser casado, entiende. Si no puedes ser conviviente, no tienes derecho a nada, eres un fantasma si tu pareja sigue casada. No, doctora, pero es que me ha dicho que ella, la esposa, no le quería dar el divorcio. Te está, ¿cómo te puedo decir? Sí, paseando. Te está paseando. Porque tú puedes demandar sin necesidad a otra persona si es que estás separado dos años o más, si no tienes hijos, o cuatro años o más, si tienes hijos menores. Entonces, realmente no yo fui autora de la ley del divorcio. Entonces, el divorcio exprés. Claro, por ejemplo, Melissa Paredes tuvo un divorcio exprés con Rodrigo Kubanin del problema que de la pay que salió al mes y 10 días ya estaba ella divorciada. Antes era terrible, era más fácil ejecutar la hipoteca de una casa que poder divorciarte. ¿Cuánto tiempo podría durar ese trámite de divorcio? Cuando no están de acuerdo dos años y medio y haciéndolo rápido, haciéndolo rápido. Entonces, sí es bueno saber que si tú eres conviviente, puedes, todo lo que compren es de los dos. Hasta las sábanas. Hasta. Bueno, yo no. Hasta los tenedores. No diría ese porcentaje, querido Metiche. Porque hay algunos que se llevan todo. Bueno, hay una fórmula en la notaría mediante cuál te puedes inscribir tu soy conviviente y firma. O si la persona tiene, por ejemplo, de salud y en salud ha firmado y ha dicho soy conviviente, mi conviviente es fulano y tal, siempre y cuando, o sea, si a mí me pasa algo, todo va para ella. La conviviente tiene derechos a la herencia, o sea, es casi, casi como una esposa. Solamente que no tienen el registro. Claro, pero ¿cuál es el problema? Ahí viene el problema que yo siempre digo mejor cases, porque los convivientes no pueden establecer un régimen de separación de bienes. Cuando tú estás casado, cuando tú estás casado, él y ella dicen, mira, yo voy a meterme en un negocio recontra riesgoso, mejor hacemos separación de bienes, yo me arriesgo y tú compras a nombre tuyo de mis hijos la casa. En la convivencia no se puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tú aconsejas? Bueno, si no, yo creo que es mejor se casen. Sí, claro. Aún así, si es que, por ejemplo, en la convivencia deciden hacer un papel notarial, decir, oye, ¿sabes qué? Esto me pertenece, esto no es para ti, ¿cómo te separa? Por supuesto, hay un registro de convivencia. Hay un registro de unión de hechos, así se llama. Un poco para que el público sepa, en tu caso, Rocío, tú tienes cuántos años de convivencia. Y no ha habido boda civil ni religiosa. No, no tenemos ninguna boda civil ni religiosa, tenemos un hijito de cinco años, yo estoy bajo su régimen de él, ¿no? O sea, él es empresario, tengo todo su, en la parte de salud y todas esas cosas. No han comprado una casa. Tenemos propiedades y... Si han comprado propiedades, tiene que estar al nombre de los dos. Exacto. Ese es el truco. Ese es el truco. Sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos propiedades, ahí que hemos comprado al nombre de los dos. Pero creo yo, bueno, nosotros ya tenemos una relación muy sólida. Ya, entonces yo soy, ¿qué? La testigo del matrimonio, tú dime. Es que es un tema ya de nosotros que en algún momento cuando nos casemos se dará, pues, ¿no? Pero por la hora estamos muy bien así y muchas personas me comentan eso. ¿Cómo hacen? Porque es verdad, nosotros tenemos una convivencia, pues, ¿no? Pero tenemos una convivencia buena. Pero la convivencia tiene que ser formal, Rocío. La tenemos formalizada. Ah, perfecto. O sea, tenemos un tema ya notarial. Entonces, si hay una situación notarial, ¿no estás dejando las cosas al limbo? No, al aire no. No, no, no. Porque no puede... Por eso es que yo siempre digo, por favor, vayan y compren el libro. No, abogada en casa. Está en todas las librerías, ¿no? Tengo una consulta, doctora Zacieta. Cambiando de tema, vamos a ver el tema, el caso de Samahara Lobatón, que es la hija de Melissa Club. Samahara tiene una hija que va a cumplir tres años en octubre. Pero su pareja, Yowna, que es el papá de la niña, está... ¿Cómo se llama? Yowna. Está en los Estados Unidos. Entonces, Samahara anoche estaba en el programa Magali Medina quejándose que Yowna tiene que pasarle 550 dólares, pero que él le está pasando lo que él quiere y que ella no tiene forma de cómo demandarlo en los Estados Unidos, porque todavía creo que él no está... Dijo unos nombres en inglés que no sabemos bien, pero que él como que legalmente no está en Estados Unidos, lo que se entiende, ¿no? Los jueces competentes en alimentos aquí en Perú son los jueces de paz letrado donde vive el niño. ¿Dónde vive el niño? En Lambayeque. Allí tienes que demandarlo. La niña vive aquí en Lima, pero el papá está actualmente en Estados Unidos. Correcto. Quiero que sepan que el juez de aquí no tiene el brazo suficiente para llegar al exterior, por ejemplo, Japón, y arrebatarle el 60% del salario al peruano residente fuera. Es decir, cualquier persona que tenga al padre obligado allá no puede demandarlo desde aquí, salvo que veas esto como un tema a largo plazo. Y que también lo recomiendo. Algún día esa persona que es peruana va a regresar. Correcto. Muere el papá, muere la mamá. Pero ella tiene un proceso acá. Va a Machu Picchu, lo que sea, pero va a regresar. Entonces tú haces la demanda aquí, no vas a recibir nada, pero en el momento que él dice, hay un impedimento de salida. Entonces él no va a poder regresar a Francia, a donde esté. Porque es bueno, es bueno que se haga por eso la demanda de alimentos aquí en Perú. Doctora Sasquieta, yo la semana pasada tuve que rectificarme aquí en el programa porque yo dije que Cristian Domínguez la había engañado a Pamela Franco, que es su actual pareja. Este muchacho sabe todas las cosas de Cristian Domínguez. Pero entonces yo dije eso y al día siguiente me rectifiqué porque yo no tengo una prueba de eso. Entonces ahora, él dice que él va a tomar acciones legales respecto a eso, a pesar que yo me haya rectificado. ¿Qué procede acá? Porque yo ya dije que no tengo ninguna prueba y que, bueno, que me disculpe prácticamente. Bueno, a ver, el concepto de difamación o una querella de difamación tiene que tener esa voluntad de hacer daño a la otra persona. ¿Correcto? Entonces, tú puedes, ya lo hiciste públicamente, te has rectificado, has pedido disculpas. Claro, pide disculpas. Ah, ok. Ok, pide disculpas y mándale una carta notarial indicándole que ha sido lo que tú, te aconseje tu abogado, porque yo no conozco los términos, pero muy afable y muy sincera. No porque uno puede equivocarse, yo puedo decir algo y me puedo equivocar, pero ante la ley, el juez meritúa la difamación cuando la persona que ha emitido la supuesta ofensa realmente ha querido dañar al agraviado. Pero, pero sí, ya pide disculpas, pero pide disculpas. Ok. Deciste, no sé, ya tienes ahí el concepto. Sí, no, claro, sí, no tengo ningún problema. Muy bien, doctora, en verdad ha sido un placer tenerla aquí en el programa. Hoy en nuestro consultorio legal, la doctora Rosario Sacieta, ¿algo más que quiera agregar? Tu abogada en casa. Por supuesto, este libro realmente se ha hecho con mucho cariño, tengo muchos consejos para ustedes, cómprenlo de verdad, son cuarenta y pico de años de consejos que tengo, están en todas las librerías y este sábado y este domingo voy a estar en la Feria de Libros firmando los libros. ¡Ay, qué feo! Y por supuesto con fotos y algún otro consejito porque no saben lo que me dicen en la Feria, no saben las historias. Muchachito, ¿y por qué sabes tanto chico? Ya muchos años trabajando en espectáculos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en el programa. Un beso, la dejo por aquí, pero bueno, terremoto en la farándula, terremoto.